Saca River por Walter Clark, dio para Urreta, Urreta para Clark, Clark hacia el medio, soltó para Alfonso, abre juego, dieron para el Mono Pereira, por bajo conecta, entregó el esférico por la misma punta donde está Matías Ocampo, driblea, quiere escapar, metió un centro cerrado, ¡cabezazo! ¡El Borbas! ¡El de River Plate, Tiago Borba! Fue el centro de la punta derecha, desde la punta hacia el medio, se volcó Campo levantando el centro, posteriormente y como con resorte, se elevó Tiago Borbas, conectó el cabezazo, filtrando la pelota en el ángulo inferior, izquierdo el golkeeper Requena decretando a River Plate a los 12 minutos, la apertura del score, Tiago Borbas autor, River Plate 1, Fénix 0 en el camurro. ¡Qué gran goleador tiene River! Tiago Borbas, un centro delantero que está pasando un momento espectacular, la pelota que se la ponen casi como con la mano en su cabeza para ganar por arriba a lo goleador, centro delantero típico, gol de número 9, está ganando el puntero de la clausura. Ahora sí se prepara Agustín Requena para hacer efectivo el tiro de Mesta, la está pidiendo el largo, el player de Marco, volcaron contra la punta derecha, intercepta a River Plate por un recta Vizcaya, echó a correr a Tiago Borbas cuando lo marcó Toledo, este último manda fuera, Auber que ya tomó River Plate, balón para el propio Tiago Borbas, giró, mete un pase más bien rasante, la pelota bollando, la toma nuevamente el conjunto de Fénix, remató potentemente largo el player Alfaro, de Alfaro para el Sapo Pereira, la rebota en el taco, domina y sigue escapando, al avance el sapito Pereira, ubicó para de Marco, dos contra cuatro, atacan, la pelota está bollando, perfil izquierdo, la toma Gonzalo Vega, de Vega, va el toque hacia el medio con Amado, Amado para de Marco, quita muy bien River, el toque es de Brunelli, se va a zancar a larga, pero lo superó en velocidad Vega, rescató Vega, Vega para Germán Pereira, levantó contra la punta solo, la toma Gonzalo Vega otra vez, al avance Fénix, el centro de Vega fue para de Marco con Triunfo, la bajó de Tetilla, busca acapar, pasa el medio y hay penal, hay penal, hay penal, cuando la tomaba de cabeza Triunfo, le pegó la pelota en la mano a un zaguero del conjunto de River Plate, sobre todo a Walter Clark era su marcador, dio la mano de Clark, es penal para el centro atlético Fénix, y una chance mejorable para empatar la sección del partido. Sí, cuando Fénix no lo podía encontrar por ningún lado, un cambio de frente muy bueno de Gonzalo Vega, para la subida del jugador de Fénix por ese sector, por el otro sector, Triunfo, la pelota pega claramente en la mano del paraguayo, acá ni siquiera el VAR tiene que convalidar la decisión de Matonte, bien sancionado el penal, acá puede encontrar Fénix un regalo en el partido. Sí, Cafín Elástico tiene nuevo en base y lo estrena con una promo increíble, 20 más 4 kilos, 4.290 pesos. Miren que el mismo antecedente que tiene Requena lo tiene Salvador Hichazos, otro atajador de penales, y vamos a ver cómo va en esta posibilidad de empatar las acciones del partido para el centro atlético Fénix. Aparte llega en un momento en donde puede cambiar el ánimo, estamos en el minuto 44 de juego en esta primera parte, gana River por 1 a 0 con gol de Thiago Borbas, que a propósito malogró una chance de penal. Ahora hay penal para el centro atlético Fénix, va a disparar Gonzalo Vega, 44 y medio, Vega con corta carrera, agazapado Hichazos que es atajador de penales también, va a entrar Gonzalo Vega, pie derecho, entrará a rematar el conjunto de Fénix, va tirando Vega, Hichazos, ahí voy, gol de Fénix. Allí acaba de notar Gonzalo Vega, tiró al medio del arco, la pelota rebotó realmente en el guardameta, Hichazos y posteriormente se fue para adentro decretando el conjunto de Fénix, el empate parcial en el partido. Minuto 45, Fénix igual a 1 a 1 ante Riverplay, convierte del penal, Gonzalo Vega para el equipo de Capurro. Sufriendo encuentra Fénix el empate por parte de Gonzalo Vega de tiro penal, sufriendo como en casi todo el primer tiempo un remate que le sale al medio, al número 18 del equipo de Capurro, si el arquero Hichazos fuese un poco más largo de piernas, lo atajaba, pero lo cierto, lo concreto, que Fénix encuentra casi sin querer el empate en el partido. A ver, cuatro más dijo Velasco, cuatro más dijo Velasco, hasta los 49 vamos, vendrá la reposición de Requena, Requena está sacando para el equipo de Fénix en dirección de Gustavo Viera, Viera perdió en las alturas, gana River, pelota para Nicolás Sosa, limpió tocando por izquierda, jugó para De Los Santos, De Los Santos nuevamente por el medio, levantaron el centro, por parte Ramiro Cristóbal, va pelota para el player Burba, le quitó bien Germán Pereira, Germán Pereira tiró contra campo del conjunto River Platense, apareciendo en la tenencia Marco Montiel, dibuja la acción Marco Montiel, ejecuta toque por la derecha, fue para el mono Pereira, devolución para Montiel, la frenó tocando para el mono Pereira, quiere escapar allí a la marca, donde está ubicado por cierto Ignacio Sosa, le quedó el esférico a Fénix, el balón es para la contención de Camilo Núñez, rescató Montiel, dio para Sosa de Taco, para Burba, peligro, ataca, viene un toque, rebotó y se la queda Germán Triunfo, saliendo por parte del equipo de Fénix, era Camilo Núñez, Camilo Núñez soltó para Fabián Estollano, cruzamiento de balón, largo, ya entramos en los descuentos, siguen 1 a 1, allí la pelota la contuvo River Plate, pelota de Montiel, Montiel tocó, fue para Burba, echaron a correr al punta, ataca a Burba, sigue insistiendo, busca entrar, métese al área, centro bajo y se la quedó otra vez sacando a Fénix por Camilo Núñez, de Camilo Núñez para Gustavo Viera, la frenó, la dominó, lo marca el Mono Pereira, le quitaron a medias, tomó otra vez de Los Santos, de Los Santos para Nicolás Sosa, quiere girar, soltó para Los Santos, viene, entró el área, tiró el... de River de Los Santos, de Los Santos, acaba de encontrar el segundo tanto de Arcenero, toda la lucha y la pelea para rescatar esa pelota, el mosquito Nicolás Sosa, lo vio solo entrando por izquierda de Los Santos, preparó, apuntó, tiró, y encuentra River en los descuentos, el segundo gol del partido, River Plate 2, Fénix 1, los descuentos, autor del tanto de Los Santos para el Arcenero. Y los cambios del Chavo Díaz, los cambios del técnico de River, le permiten estar prácticamente ganando un partido que la tenía fea en el segundo tiempo, el mosquito Nicolás Sosa generando la presión, forzando prácticamente a los zagueros de Fénix, para dejarle la pelota al pibe, al pibe de Los Santos, que con zurda la manda a guardar, para que River prácticamente siga puntero solo en el campeonato, los cambios del técnico, el Chavo Díaz, le dieron la victoria al Arcenero.